Ya estamos, ya está filmando Ya estamos Una psicoteca, armonería Te ha vuelto una negra mona Con tanta huachabería Cambiaste las chancletas Por zapatos, paco aguja Y tu cabeza de bruja La amarraste en tu peineta Por no importa, sigues dieta Y estás flaca, yo sí como una Imitando a tu patrón Has aprendido a fumar Hasta en el modo de andar ¿Cómo has cambiado pelona? ¿Cómo has cambiado pelona? Cisco de carbonería Te has vuelto una negra mona Con tanta huachabería ¿Cómo has cambiado pelona? Cisco de carbonería Te has vuelto una negra mona Con tanta huachabería Usa reno de pulsera Y no sabes ver la hora Cuando un negro te enamora Le dirás con la cartera Que entra en mi rosa polvera Permite que me sonría Que polvo se pone ocía Ocre, rosado, rachel O le pones a tu piel Cisco de carbonería ¿Cómo has cambiado pelona? ¿Cómo has cambiado pelona? Cisco de carbonería Te has vuelto una negra mona Con tanta huachabería ¿Cómo has cambiado pelona? Cisco de carbonería Te has vuelto una negra mona Con tanta huachabería Le pintaste hasta el meñique Porque un blanco te miró Franchica, bote, frifró Que es un comer, me narique Perdona que te critique Y si me río perdona Antes eras tan pintona Con tu traje de mercala Y hoy por darte la de mala Te has vuelto una negra mona ¿Cómo has cambiado pelona? Cisco de carbonería Te has vuelto una negra mona Con tanta huachabería ¿Cómo has cambiado pelona? Cisco de carbonería Te has vuelto una negra mona Con tanta huachabería Deja ese estilo bella Como él me hacen las mismas de antes Menos polvo, menos guantes Menos humo de tabaco Bueno, no, no, negro flaco Que te adora todavía Y si no, la policía Te va a llevar de la jeta Por dártela de coqueta Con tanta huachabería No, 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 negro flaco Gracias.